Loco, estás de más en mis canciones Un poco, fuera de foco Lloras, porque se rompen corazones Soles, que se desarman Se oyen como gaviotas cuando cantas Y luces, que bien que luces Loco, 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 estás un poquitito Roto, estás un poco sin un foco en la pared Y es que loco, 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 sos un mar de soles rojos Estás un poco sin un foco en la pared Loco, estás de más en estos fuegos Fuegos, es lo que vuelo Veo como cascadas corazones Sones, que suenan grosos Y yo sé que has perdido Que hoy estás vencido Que hoy estás surgido Loco, 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 estás un poquitito roto Estás un poco sin un foco en la pared Se oyen como gaviotas cuando cantas Luces, que bien que luces Pero no te loco, 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 loco La ciudad se quema, que baila, sonríe, espanta, espanta Solo una vez más te dicen, se burlan, tu sombra y asombra Dame un poco más de amor, una noche más de sol, que encantan tus labios, encantan Dame novedad, mi amor, una noche más de sol, que encantan tus labios, encantan Ya en alta mar, un barco con velas de asfalto, sedientas, sedientas Como una ciudad secreta, que baila, sonríe y espanta, espanta Dame un poco más de amor, una noche más de sol, que encantan tus labios, encantan Dame novedad, mi amor, una noche más de sol, que encantan tus labios, que encantan e cantan tus labios, encantan 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 tus labios Una noche más de amor, una noche más de sol Que encantan tus labios, que encantan Dame un olejal, mi amor, una noche más de sol Que encantan tus labios, me encantan Que encantan tus labios, me encantan Que encantan tus labios, me encantan Ya lo sé, fui un niño extraviado Lo sabes, algo deshabitado Yo te vi al mirar la ventana buscándome otros sueños Había vientos y tiempos dorados Había risas y besos de fuego Y tus manos, mis ojos miraban Estaba así, cayéndome Ya hablé de ventana De aquella gran postal Solo falta vestirnos Salir a celebrar de nuevo Entre hojas de otoños cansados Y los niños que nos despertaron En los huecos de ruidos y nejos Yo me perdí y vos hablándome Había vientos y bocas de cielo Había risas y besos de fuego Y tus manos, mis ojos miraban Estaba así, cayéndome Ya hablé de la ventana De aquella gran postal Solo falta vestirnos Solo falta vestirnos Salir a celebrar de nuevo Dejar atrás el mar Que nos cubra la sal Solo falta vestirnos Salir a celebrar de nuevo De nuevo Salir a celebrar 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 de nuevo Estás alucinada Estoy amedrentado, en todo este silencio, no hay nadie que nos diga, acaso será cierto, este hueco vacío, este temor alado, estas aguas de río. Estás mirando el fuego, con ansias infinitas, estás pensando en una pizca de eternidad, el verso más preciado, la más bella melodía. Este sueño intacto, este día tras día, aquí llega el sol. Yo quiero seguir, quiero ir a más, yo quiero reír. Alguna vez fue, una oscura luz, el sol ayer, nuestro cielo azul. Estás mirando el fuego, con ansias infinitas, estás pensando en una pizca de eternidad. El verso más preciado, la más bella melodía. Este sueño intacto, este día tras día, aquí llega el sol. Yo quiero seguir, quiero ir a más, yo quiero reír. Alguna vez fue, una oscura luz, el sol ayer, nuestro cielo azul. ¡Gracias! 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 Aquí llega el sol! Y aquí llega el sol. Yo quiero seguir. Yo quiero seguir, quiero ir a más, yo quiero reír. Alguna vez fue, una oscura luz, el sol era ayer, nuestro cielo azul Estás mirando el fuego, con ansias infinitas, estás No voy a poder, man, estoy tan obtuso, está todo tan raro, todo tan difuso Noticias que asustan, que zumban oídos, nos quieren matar Se cierran las almas, se callan los ríos, las cosas que suenan Son todas horribles, son cosas ajenas, son casi invisibles Son cosas perdidas, son casi imposibles Son noches prestadas, son brillos hostiles, ruidos que lastiman Corriendo a los libres, pulieron el odio Nos llueven los brujos, amarnos y amarnos No salvará, habrá que aprender a amar, amarte al fin Habrá que aprender a amar, amarte al fin No estés distante, solo y distante Son estos días, extraños, errantes No estés distante, solo y distante Los hombres alados, los niños oscuros El tiempo quebrado, el tiempo sin muros Los hombres alados, los niños oscuros El tiempo quebrado No voy a poder mal, está todo inconcluso Está todo tan raro, todo tan difuso Noticias que asustan, que zumban oídos Que corren las almas, que callan los ríos Habrá que poder, mi amor Las cosas que suenan serán Mejores que ajenas serán Mejores visibles serán No ser imposibles, mi amor No ser tan prestados, mi sol No ser imposibles Nos salvará Habrá que aprender a amar Amarte al fin Habrá que aprender a amar Amarte al fin No estés distante, solo y distante Son estos días extraños, errantes No estés distante, solo y distante Habrá que poder, mi amor Habrá que poder, mi amor Ajusten cinturones, que vamos a volar Preparen los sensores, que vamos a volar Y esta vez será genial Traes algo más Es un talismán Solías reír Al entenderlo todo Un paisaje sin igual El silencio hacia el ruido Vos llevabas falda roja Y olías a futuro Y decías algo así Como el águila real Sos tu última visión Sos tu propia libertad Suenan crisantemos Ojivas de metal Así son estos tiempos Ojivas de metal Y esta vez Y esta vez No hay vuelta atrás Traes algo más Es un talismán Solías cantar Al entenderlo todo Al entenderlo todo Hoy Un paisaje sin igual El silencio era divino Vos llevabas falda roja Y olías a futuro Y decías algo así Y decías algo así Está escrito en el mar Sos tu última visión Sos tu propia libertad ¿Vos llevabas falda roja? Y a favor Y a favor Y a la favor Sos tu propia libertad Y a favor Pero no hay vuelta atrás Pero no hay vuelta atrás Y a favor Y a favor Y a favor Según la manera Y a favor Y a favor Y a favor Y a favor Solías cantar al entenderlo todo Un paisaje sin igual, el silencio era divino Vos llevabas falda roja y olías a futuro Y decías algo así, como el águila real Sos tu última visión, sos tu propia libertad Y destron la Nicholas Giustá ¡Cono Конечно y rope! Es Júlio Chica given Quince Vámonos a remar al club argentino de remo en San Fernando Por favor ofrece tu cara al sol Aquí las aguas son el espejo del alma Por supuesto vamos a amarnos Aunque yo ame a todo el mundo Mejor pájaro en mano que cien volando Y así seamos campeones de amor Es nuestra presea dorada Lo que el mundo diga no importa Puedes ver las islas del canal Los remeros entrenan, buscan sus medallas Por supuesto vamos a amarnos Aunque yo ame a todo el mundo Mejor pájaro en mano que cien volando Y así seamos campeones de amor Es nuestra presea dorada Lo que el mundo diga no importará Y así seamos campeones de amor Es nuestra presea dorada Lo que el mundo diga no importa Por supuesto vamos a amarnos Aunque yo ame a todo el mundo Aunque yo ame a todo el mundo Aunque yo ame a todo el mundo Seamos campeones de amor Es nuestra presea dorada Lo que el mundo diga no importa nada Lo que el mundo diga no importa nada Lo que el mundo diga no importa nada No importa nada Despierta la mañana Y crece la ciudad Hay aromas típicos de bar Hay papeles volando al azar Hay amores pidiendo perdón Y hay refugios que ya no lo son Hay luces que anuncian Una vida mejor Las campanas que llaman al sol La vigilia deshace el sopor Hay rumores de día feroz Que desnudan cada corazón Donde diablos sabremos estado Que nunca entendí Este despertar Este despertar Que siempre huí A otro lugar Que siempre te amé Que siempre te amé Y al fin comprendo todo Y al fin comprendo todo Siempre habrá más Hay amores pidiendo perdón Hay refugios que ya no lo son Hay rumores de día feroz Hay rumores de día feroz Que desnudan cada corazón Hay aroma fuerte a café Hay rumores de día feroz Que ya no lo son ¿Dónde diablos sabremos estado? Que nunca entendí Este despertar Que siempre huí A otro lugar Que siempre te amé Que siempre te amé La, 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 la La, 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 la No, no, no Hay dos gotas de agua sobre mi placar También hay alarmas, es la tempestad ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué labios besar? ¿A quién ves correr en estos días? Y enfaustos vendrán a mí Si te vas, dame una razón para no quebrarte así Estábamos perdiéndonos los pasos Sí, ¿qué más? Dame una razón para no quitarnos Estábamos perdiendo el contacto Infaustos vendrán a mí Hay dos telas de araña sobre mi placar También hay granadas, quieren explotar ¿Qué barco seguir? ¿Qué arroyo cruzar? ¿A quién recurrir en estos días? Si te vas, dame una razón para no quebrarte así Estábamos perdiéndonos los pasos Incendiar, dame una razón para no quitarnos Estábamos perdiéndonos los pasos Estábamos perdiendo el contacto Infaustos 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 Vendrán a mí Vendrán a mí Vendrán a mí A veces el miedo es todo A veces el miedo estorbo A veces estoy tan cansado A veces estoy tan cansado De mí Solemos llamar franqueza El miedo sobre la mesa ¿A quién llamar? A veces estoy tan cansado De mí A veces estoy tan cansado A quién llamar si estoy a cero ¿Qué número hay que buscar? Un redonde se ve un cero ¿Qué número hay que buscar? Hay que discar A veces el miedo es poco A veces el miedo aburre A veces que llego tarde A mí A veces el miedo es solo Siempre el miedo es sordo A veces el miedo come de mí ¿A quién llamar si estoy a cero? ¿Qué número hay que discar? Un redonde seré Un cero ¿Qué número hay que discar? ¿Qué número hay que discar? ¿Qué número hay que discar? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No es? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué número hay que discar? Un redonde seré Un cero Un cero ¿Qué número hay que discar? 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 Llovía como si fuera la última vez Tratábamos de mejorarnos No hubo peor fuego que aquel revés Tratábamos de mejorarnos Y el mundo se quebró Astillas y un sopor Y es que voy, te busco Voy golpeando cada puerta La ventana está desierta Nuestro amor Sonríe Como verdos, como flechas Como dagas al acecho Nuestro amor No se puede ver La niebla nos llega al color La guerra No hubo mejor tiempo Que aquel fulgor Tratábamos de mejorarnos Y el mundo se quebró Astillas y un sopor Y es que voy, te busco Voy golpeando cada puerta La ventana quedó abierta Nuestro amor Sonríe Como dardos, como flechas Como dagas al acecho Nuestro amor Y es que voy, te busco No hubo mejor tiempo Nosotros queremos ¿Cuál es el mundo se planteado? En un momento